Bienvenidos a todos Creo que de estas noticias, de esos eventos son de los que nos gustaría tener a diario y si no a diario, al menos cada semana Doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jesús Orbe director del programa de empleo temporal Jesús, le agradezco a nuestro amigo Jesús Orbe le doy un agradecimiento muy especial él fue presidente municipal de Tecpan de Galeana muy amigo de todos nosotros y siempre ha tenido a bien desde que iniciamos nuestra administración el poder apoyarnos precisamente para que aterricemos este tipo de programas de beneficios a todos ustedes hoy compartía con Jesús que a diferencia del año pasado estamos entregando más proyectos hay más cursos y todo derivado de ese gran compromiso que a través que a través de nuestro amigo el licenciado Alberto López Rosas hiciera en su momento nuestro ex gobernador el licenciado Ángel Aguirre para que en Atoyac pudiesen aterrizar los recursos suficientes de Nacional de Empleo que pudiesen aterrizar la mayor la mayor parte de recursos ya que el programa durante muchos años había estado de cierta manera abandonado pero no por ellos abandonado o por las autoridades porque es una mezcla de recursos nosotros este año mezclamos 500 mil pesos medio millón de pesos y el Servicio Nacional de Empleo aportó otros 500 mil pesos imagínense además de que me acaba de decir nuestro amigo Jesús Orbe que tenemos que darle celeridad a los tiempos para presentar los proyectos del próximo año porque tienen contemplado estar entregando proyectos entre febrero y marzo ¿por qué? porque el próximo año ya es un año electoral y como ustedes saben a partir del mes de abril ya no vamos a poder hacer entrega de programas de beneficio social entonces yo invito a los señores aquí presentes señoras que están escuchando y que deseen aparte de que ya pudieron accesar a un curso de bisutería de hamacas de piñatas de belleza que también puedan aplicar meter su solicitud en nuestro ayuntamiento y si no en las oficinas también del Servicio Nacional de Empleo que muy atentamente atiende aquí en el municipio nuestra amiga Toñita entonces hay que procurar meter la solicitud para que puedan hacerse ustedes de un proyecto de un proyecto similar a los que van a recibir nuestros amigos de carpintería de lavado de autos de lonchería entonces de belleza es muy importante que lo hagan porque es la única manera en la que nosotros como gobierno podemos precisamente ayudarles a ustedes a que mejoren la economía desde el interior de sus hogares a que fortalezcan esa economía y más en estos tiempos tan difíciles con orgullo comentarles que el día el día de hoy estaremos entregando once proyectos once proyectos diez derivados de la gestión del municipio con el servicio nacional de empleo y uno que entrega directamente el servicio nacional de empleo además de que están presentes personas que van a recibir su beca por haber participado en los cursos entonces yo creo que de esta manera es como nuestro gobierno realmente puede beneficiar y ayudar precisamente a que los hogares puedan tener una economía más fuerte fortalecer a través de estos programas la manera en que ustedes puedan subsistir yo me da mucho gusto que hay gente de la soledad aquí la regidora reina muy preocupada siempre por su comunidad gente que se trasladó desde la soledad con sus piñatas pero que ahora pues gracias a que ellas hicieron ese gran esfuerzo de trasladarse con sus piñatas hasta acá nuestro gobierno les va a adquirir a todas ustedes las que trajeron piñatas se las va a adquirir para que ya no regresen con esa carga entonces ahorita el secretario general se va a encargar gracias y sirvo también que se llevan su dinerito para que vuelvan a hacer más piñatas entonces el secretario general se va a encargar de ponerse en contacto con ustedes al término del evento para que les haga efectivo el pago de sus piñatas yo les reconozco esa gran disposición a todas las que recibieron cursos bisutería piñatas hamacas belleza ese tiempo esa disposición porque crean hay veces que aunque tengamos a la mano la posibilidad no la aprovechamos es un gobierno que como ustedes se dan cuenta no beneficia a un solo sector es un gobierno que se preocupa porque realmente todos nuestros ciudadanos sin distingos partidistas ni religiosos puedan recibir los beneficios y ese es el gran compromiso que tenemos y el compromiso que seguiremos manteniendo firme durante los 10 últimos meses de nuestro gobierno por lo que el próximo año Jesús espero que nos puedas apoyar queremos mezclar por ahí un millón de pesos para que este último año podamos detener un poquito más la economía en nuestro municipio gracias a todos ustedes bienvenidos gracias amigos de de este querido municipio de Batoyac antes que nada agradecerle la presencia del señor presidente municipal de mi amigo el contador público Ediverto Tabárez de su honorable cabildo que nos hacen el favor de acompañarnos el señor síndico procurador señores regidores señora regidora muchas gracias además comentaba el señor presidente que también el honorable cabildo ha aportado tanto el apoyo condicional que le ha otorgado al poder ejecutivo que lo representa el señor presidente municipal aquí y que gracias al honorable cabildo al señor secretario a los funcionarios del gobierno municipal tuvieron a bien pues darnos la confianza al servicio nacional de empleo del gobierno del estado de Guerrero para que pudiéramos mezclar recursos y que el día de hoy se están viendo el trabajo que estamos realizando el gobierno del estado que en esta ocasión lo preside el doctor Rogelio Ortega y que también manda un cordial saludo el señor gobernador de que en próximos días yo creo que habrá que hacer una visita en este en esta región de la costa grande y habrá de estar aquí en el municipio de Atoyac de Álvarez pero además pues agradecerle al al honor al ayuntamiento de esa confianza que nos deposita aquí están viendo los hechos y qué bueno que el día de hoy que estamos a primero de diciembre están viendo visto esta realidad decía la instructora vemos aquí el trabajo que realizaron estos cursos las piñatas que es una época decembrina y que obviamente ahorita las ventas de piñatas se van a ir a la alza pero también vemos material muy precioso que es lo de bisutería y que creo que en esta época navideña habrán de llevar mucha economía a sus familias eso lo esperamos lo deseamos para eso estamos trabajando los gobiernos el gobierno de la república porque también parte del gobierno de la república están estos recursos también parte del gobierno del estado están estos recursos y el gobierno municipal que preside el contador de Liberto aquí están los hechos pues son proyectos ojalá que estos proyectos que el día de hoy hacemos entrega son 11 proyectos que lo trabajen que no lo no lo escondan porque durante un año están en supervisión es decir están en custodia bajo ustedes lo que son los responsables de estos proyectos y que en un año van a estar supervisados si los trabajan y en su momento le vamos a pedir la alta de hacienda si tienen esos dos requisitos créanlo que no van a tener ningún problema para que durante un año le podamos dar la constancia de propiedad de que ya son beneficiarios totalmente de esos proyectos productivos por eso le pedimos de que lo trabajen para eso para eso lo estamos entregando el día de hoy y que a la gente que se capacitó en estos cursos como son urguido urguido de hamacas elaboración de piñatas bisutería y decoración para arreglos de fiestas ojalá que lo que hayan practicado lo que hayan aprendido lo lleven a las tareas diarias porque es el propósito que tenemos darle trabajo darle empleo a la ciudadanía a la gente que quiere trabajar obviamente a la gente que quiere chambear es lo que necesitamos venirles a apoyar aquí están los proyectos productivos aquí están los cursos de capacitación que es una mezcla de recursos que estamos terminando en esta fecha decembrina del día primero de diciembre con el honorable ayuntamiento que preside nuestro amigo Deliberto Tavares nos honra pues mucho estamos haciendo una inversión el día de hoy de cerca de 500 mil pesos estamos haciendo entrega en estos 11 proyectos productivos y los 4 cursos de capacitación quiero decirle que en estos dos años que me han permitido hasta el día de hoy ser el director general del servicio estatal del empleo en los dos años participó el ayuntamiento con esta mezcla de recursos con la misma inversión de 500 mil pesos los dos años ¿qué significa eso? que obviamente que el cabildo que el presidente municipal pues tienen esa sensibilidad de seguir apoyando a su gente de duplicar los recursos para que esto duplicar este recurso para que haya más empleo haya más proyectos productivos para la gente que lo necesita y se acerca al ayuntamiento yo creo que yo veo mucho futuro en este cabildo veo mucho trabajo y vemos que va a seguir trabajando a lo que resta de este año y que lo que viene el otro año porque terminan creo que hasta el mes de octubre es el compromiso que tiene este ayuntamiento muchas gracias muchas felicidades a todos pero muy amables gracias Jesús por tus palabras gracias y nos compromete como ayuntamiento precisamente a seguir aportando recursos para que las familias en nuestro municipio se vean favorecidas pues vamos a proceder a la clausura gracias muchas gracias pues siendo las 11 horas con 15 minutos del día primero de diciembre nos damos damos por concluida por concluidos los trabajos de entrega de proyectos productivos entrega de becas a los diferentes cursos de manualidades derivados del servicio nacional de empleo en nuestro estado muchas gracias enhorabuena felicidades a todos gracias